Hahahaha Esa no bono boys G-City maniga Yanky maun Tu cureka, tu cica Vivi Shaboka Bisho Vivi Shaboka Bisho Vivi Shaboka Bisho Qua pere tu buena la punta Paga con tu tabu, quiero tanto en tu canal Te cenar, ni firme, tu me con, ni vera, ni guap Yanky maun Bebola metayodara nevali Yellow together oratama yubi man Putembe rezumul un pere kanwa niga G-City maniga G-City maniga G-City maniga G-City maniga G-City maniga G-City maniga Yanky mauniga G-City maniga G-City maniga G-City maniga G-City maniga Es que les mixta yo �udorbrunno No me sigo No me sigo Te voy a hacer Me sigo Me sigo No me sigo Mi cocino Aperto Tú Mi Cansar En Vor S En y de sus que nos están en la parte de uno y fueron a 몇�� vamos a ver cómo se puede y muchas veces y muchas veces y por qué me importa y por海 de buscan y por qué me gusta vamos a ver si bueno vas a decir y pues el pacto y tú vas a decir y tú no aquí vamos a ver y vamos a ver a ver tos a ver Nivi shavokabu Nivi shavokabu Nivi shavokabu Bambere tu vola nabu Bambakotu tabuja Yadutamu sonar Yadutamu sonar Yadutamu sonar Kukurek Nivi da shavok No kuku siga bebi nabja nivi shavok Yadutamu kanyre kwari woe mami kazi wanje Tanjigera mbaba samuvuzi Mabganje Tiongino bebi nje wenzaku jani wanzha Kuchu horima de mwere kawakampe Kurekawadagwa come ze bagampe Tu come ze tu genzi Kuntokwa chururame Niva sakevasare niva ruho batahe Kukungumkuta si menyanggoruvaje Umuchiku mucintu rindu Dorhe Abataku to rumezem pa waze balafaje Kuhu manjbe homu vaho nabata vaho Utariho sinabaho nje me nyangrana ku vaho Kukwa nabaho Nuiwe wangose ho ngu zimpe hiwoye mokuchu e mungiji emo Tengiraku piu mpamo no nubu wa nagezemo Kea yawe niwa ho njembo nani karema no Sengi gana no, mundu ujuhi in basamo Kache wita yo ho nanja turakawa ho Demodiri nya a mingin berande na webu higa Narangise kupindiku wa berukaniku ikira Mubazi ma unyuse basikara bafu bilisara pile bilisariza Bafu kakoswam haba ho njemara hitap Piti jenda hirika Kormesisi yo from New Bozi or Azomazi Kormesisi yo from New Bozi or Azomazi Rekreci crit agapa La première fois que j'vemais vis sur terre Je sais que l'amour existe Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on vit ensemble Tu resteras toujours ma belle N'écoutez pas les pitons de merde Mes paroles, c'est mieux Ma vérité est parfaite Tes yeux, regardez bien Et si tu m'aimes, approche-moi, approche-moi Je vais me demander pourquoi tu les es en haut Moi et toi, c'est la mort Rabine, dans la rap, nous boss Le reste, le reste Musique L'amour où tu es en haut 우 les cas, les c'est car les v trampes les v pathes Et si tu es enfermer 언udien,del С Mikong Ils tentent ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!